La serie de temas que quiero trabajar con ustedes, la primera dice Frontend Presets, la segunda dice Comando Migrate Fresh, el tercero CSRF Token, Directiva Assemblee, rutas estáticas y rutas dinámicas, PHP Artisan y un poco de una herramienta que me gustaría que conocieran, que se llama Donis Framework. Es un poco trabajar con la lógica del Arable, pero del lado de Javascript, soportado por Node.js. Entonces, pasemos a la siguiente. Permítanme un segundo. Lo siento, aquí sigo. Adelante. La diapositiva trata sobre el uso de herramientas para el lado del frontend. Si nos damos una vuelta por el mundo de Internet, que es bastante vasto, nos damos cuenta que los principales jugadores en el mercado ahorita son React, Vue y Angular. Porque tienen la mayor presencia, React porque tiene todo el soporte de Facebook, Angular, que está soportado por Google, y Vue, que fue el nuevo jugador que entró. En el caso del comando que les estoy presentando en la diapositiva, dice PHP Artisan Preset Vue. Lo que nos está intentando facilitar Taylor Odwell, el creador del framework, es la elección de nuestra herramienta de trabajo, indistinto con cuál te sientas más capacitado, o cuál es el que está utilizando tu equipo de trabajo. Por ejemplo, en la diapositiva les estoy mostrando cómo instalar Vue, si nada más es el que requerimos, precedido con PHP Artisan Preset. Y si se dan cuenta, abajo nos dice que el scaffolding de Vue fue instalado de manera correcta. Te pide después, por favor, haz un npm install y un npm run-def para terminar de actualizar todo tu scaffolding. Esto es bastante útil porque si se dan cuenta, por ejemplo, el desarrollo web ha cambiado bastante. En el que nos referíamos a que si ocupabas, por ejemplo, jQuery, tenías que ir a su sitio oficial, descargar el archivo, la librería en este caso, y hacer una instalación de tipo manual. En este caso ya no va a ser así. El framework como tal, Laravel, nos permite hacer una instalación directo desde la línea de comandos. Esto se liga con uno de los temas que leí hace ratito, que dice PHP Artisan. Laravel, en este caso, nos permite trabajar instalación de dependencias, creación de modelos, de controladores, todo a través de la consola. Esto en un afán de simplificar el proceso de desarrollo. Si tenemos como base, por ejemplo, los frameworks, son un conjunto de herramientas, reglas y procedimientos que ya vienen predefinidos para que únicamente te valgas de ellos y terminas una tarea en el menor tiempo posible. Entonces, este es un paso más. Ahora, ¿por qué quise ponerles para este ejemplo Vue? No es la herramienta oficial como tal de Laravel. Tú puedes incluir sin problema React, tú puedes incluir sin problema Angular o ninguno. Decidí incluir Vue porque es el que la comunidad le ha dado mayor soporte. De hecho, en la pasada LaraCon, que se acaba de celebrar en el mes de agosto, la presencia de Evan Yu, el creador de Vue, es bastante fuerte explicando los conceptos, explicando cómo crear componentes y toda la serie de ventajas que nos ofrece su herramienta. Entonces, ese es el motivo de que haya elegido para el ejemplo instalar Vue. Y si se dan cuenta, es en una sola línea. No tenemos que generar más, no salimos del propio entorno de desarrollo. Porque muchas veces, por ejemplo, te vas a topar con que necesitas trabajar con este framework, pero no sabes exactamente qué versión utilizar. Entonces, nos da estabilidad porque te va a descargar la versión estable y más reciente. Para el día de hoy que se está llevando a cabo esta presentación, la versión más reciente es la 2.5. Entonces, sería ideal que le pudieran echar una mirada, sobre todo para aquellos desarrolladores que están en el mundo del frontend en específico, y que cada vez su mundo y el nuestro, el del backend, se van conjuntando más y se vuelve más amigable el proceso de trabajo. Ahora ustedes me preguntarán, tal vez, ¿y cómo es el proceso si no desinstalar ninguno? No quiero ningún scaffolding. Ah, bueno, pues entonces nada más vamos a sustituir el phpArtisanPresetView, al final le vamos a colocar none o none. Sería lo único que tendrías que hacer para dejar vacío tu scaffolding y trabajar de manera manual. Porque a lo mejor tú estás más acostumbrado a desarrollar la interfaz, la interactividad para tu usuario con jQuery. Pudiera ser una opción. Entonces, esa es una de las novedades que trae. Si vamos a la siguiente, les quería también hablar un poco acerca de las migraciones. Supongo que la mayoría están familiarizados con el tema de las migraciones, donde escribimos nuestra base de datos, el lenguaje, el lenguaje php en este caso, lo escribimos con una sintaxis de programación orientada a objetos, y nuevamente, a través de la terminal, vamos a generar las tablas en conexión con nuestro gestor de base de datos. Ya saben que el más popular para trabajar con php, pero no es el único, es MySQL. En este caso, vamos a mostrar el comando para crear una migración. Si se dan cuenta, nuevamente estoy invocando a Artisan, la herramienta por defecto. Le digo Make Migration, Create Post Sable. ¿Y por qué decidí hacer este ejemplo? Me pudieran hacer nuevamente la pregunta. Decidí hacer este ejemplo porque al final del comando, en la versión 5.4 hacia atrás, tenías que colocar, por ejemplo, guión, guión, create, igual, y el nombre de la tabla. En este caso, Laravel 5.5 en adelante, te está ahorrando ese paso. Nada más te está pidiendo, obviamente, que especifiques qué comando vas a llevar a cabo. En este caso va a ser realizar una migración. Te está pidiendo el nombre de la tabla. En este caso decidí que se llamara Post. Post, ya saben, con el típico ejemplo de un blog, para practicar, ¿no? ¿Qué me da como resultado? Me da dos métodos, un Up y un Down. En el Up, asumimos que la estructura base de mi tabla para guardar Post va a llevar un ID, que va a ser mi identificador, mi title, que va a tener una longitud de 20, un body, que va a tener una longitud de 600. Generalmente, yo lo manejo así, sé que tal vez no soy el único, pero me gusta establecer la actividad o inactividad de un registro a través de un 1 y un 0. Y ya saben que al final llevo un timestamp, que es el registro en fecha y hora de cuando fue creada la tabla, ¿no? ¿Qué me está dando como resultado? Que yo al final me doy cuenta y menciono, ah, no era el método, perdón, no era la palabra específico, TinyInt, que yo coloque aquí, ¿cierto? Me estoy equivocando y acá me doy cuenta que la correcta es TinyInteger y que sí recibe como parámetro un 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando, si se dan cuenta, en la misma diapositiva tengo otra imagen que me está mencionando, phpArtisanMigrateFresh, ¿qué me está ayudando a hacer o para qué me sirve este comando? Cuando yo me doy cuenta de que tengo un error en la base de datos a través de las tablas que estoy creando, si empiezo a hacer la vinculación de las tablas, me va a marcar un error de referencia al intentar borrarlas. Entonces, cuando yo hago phpArtisanMigrateFresh, me va a borrar todas y me las va a levantar desde un inicio. Es lo que están visualizando en la parte de aquí, lo que estoy señalando en color rojo. Si se dan cuenta, me dice que borró todas las tablas de manera exitosa y que la tabla de migración de nuevo fue creada de manera exitosa. Y dice, migrando y migró. Esto me está simplificando o me está acortando los pasos en que yo no tengo que entrar tal vez a un phpMyAdmin y borrar una por una cada una de las tablas. Simplemente me doy cuenta de que estaba equivocado el nombre del campo o me doy cuenta, ¿sabes qué? Ya no solamente quiero el id, el title y el body. Ahora también quiero el campo fecha. Entonces, al yo requerir un nuevo campo, únicamente lo agrego en el método op, corro nuevamente el comando migrateFresh y me va a hacer todos los cambios sin importar si ya tengo las tablas vinculadas o no. Recordemos también que, por ejemplo, dentro de todas las bases de datos relacionales, pues vamos a tener vinculación entre las tablas, ¿no? Por ejemplo, la de post va a tener relación con la de categorías y a su misma vez también con la de usuarios. Para este caso, no va a importar la integridad referencial porque el comando las va a borrar todas y de cero va a empezar a levantar cada una de ellas. En la siguiente diapositiva, sí me gustaría leerles brevemente a qué se refiere el CCRF token. Esta es una funcionalidad que obviamente no es exclusiva del árabe. Pero sí me parece muy importante porque el desarrollo en PHP, si ustedes hacen memoria, buscan información, consultan con sus conocidos, siempre ha estado marcado por el estigma de la inseguridad, ¿no? El estigma de un desarrollo carente de calidad, carente de estándar. Entonces, uno de los primeros puntos débiles de PHP puede ser, por ejemplo, el aspecto de la seguridad. Cuando yo hablo de CSRF, me refiero al cross-site request ornery, que no es otra cosa que la falsificación de petición en sitios cruzados. Cuando yo le pido a un usuario que interactúe con mi base de datos, ya sea que va a dar de alta un registro, que va a efectuar un pago, que va a consultar el estatus de su tarjeta de crédito, yo tengo que tener en especial mucho detalle de dónde están viniendo las peticiones. Es decir, asegurar entre el servidor y el usuario que la información que está circulando proviene de fuentes fidedignas. ¿Cómo funciona este ataque a grosso modo? La idea es que, por ejemplo, si yo estoy en un sitio, en la banca comercial, por dar un ejemplo, voy a pedirle al usuario que ingrese su nombre y su password, ¿no? Para iniciar sesión. Como ustedes pueden ver aquí, en mi foro, yo estoy incluyendo con la sintaxis de Blaze, que es otro de los temas, yo estoy incluyendo con la sintaxis de Blaze, un método que se llama CSRF-Field. ¿Para qué me va a ayudar? Precisamente lo que les explicaba. Evitar la vulneración de mi código en mi servidor. Y que la persona que esté ingresando, la persona que vaya a hacer uso de mis servicios, vaya a estar permitiendo a un atacante externo que me manipule para yo hacer peticiones hacia otro punto, hacia otro servidor. Más o menos de eso va, o de eso funciona el ataque que les menciono. Y me dirán, con este comando, así es, con el comando CSRF-Field, lo que estoy haciendo, a nivel visual, si así lo queremos ver, es incluir un input de tipo oculto, que me va a generar una cadena de caracteres de 40 valores. ¿Para qué me sirve o cuál es la utilidad? Esta cadena de 40 caracteres o de 40 valores, lo que me va a permitir es identificar de dónde están pidiendo las peticiones. En dado caso de que no coincidan, véanlo de este modo, es como una especie de credencial. Si no están coincidiendo, yo no voy a permitir la interacción entre la información y el usuario. Es una manera de prevenir. Obviamente el mundo de seguridad informática es amplio. Queda claro que un solo método no va a sustituir todo un proceso de revisión de la infraestructura. No va a sustituir que no haya servidores actualizados, que se hagan modificaciones, por ejemplo, a Apache, sin tener conocimiento. Pero ya es un paso más. Ya Laravel me está indicando que tengo herramientas a mi alcance para dar ciertos patrones nocivos de inseguridad. Si se dan cuenta, arriba, en la presentación, tengo la captura de pantalla de mi formulario hecho. Incluso se ve la dirección local. Nada más le estoy pidiendo un nombre y un password y tiene el botoncito de que va a enviar la petición. Más abajo, justo en esta parte, se pueden dar cuenta que tengo un input, porque estoy haciendo una inspección de los elementos HTML. Y mi input se llama guión bajo token. Esa cadena de caracteres que ven que empieza con una Q minúscula es la que me va a ayudar a empezar a delegar la seguridad y empezar a identificar qué aspectos me están fallando. Ahorita ya me está indicando. Si la petición no proviene de dos valores que empaten, simplemente no va a proceder, porque entonces sería un ataque, proviene de un usuario no identificado, de un usuario que está intentando suplantar. Esa es básicamente la idea. Obviamente, yo estoy consciente de que esta no es una característica nueva en la versión 5.5, pero sí es algo que me gustaría hacer mucho énfasis en que se revise y en que se comience a implementar. Sobre todo, porque no todos los sitios o todos los sistemas que se levanten con Laravel van a ser el típico sitio nada más informativo. Laravel puede empezar a interactuar con información sensible de la empresa. Laravel puede empezar a manipular datos de carácter monetario. Entonces, ya va cobrando importancia o relevancia qué tan seguro estás desarrollando. Hay otros departamentos, hay otras tareas, hay otros modos de bugear la seguridad de tu desarrollo. Pero si van tomando nota de estos apartados, puedes irte simplificando o acortando el camino. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Esto, al menos, por ejemplo, cuando les menciono que fui desarrollador, era un aspecto que yo ni siquiera conocía, ¿no? Los sitios nada más creaba de manera muy básica, se llenaba el típico formulario, vinculándolo en el action con otro archivo PHP o mediante una petición Ajax, vinculándolo a otra URL. Pero detalles como estos, sí temo que jamás vi o jamás tuve también yo la delicadeza de informarme. Eso es parte de lo que ha dañado la imagen y por lo cual le coloqué al título de esta presentación el framework top de PHP. Porque si bien no es el único, sí es el que mejor ha mercadeado su imagen. El que más seguimiento le hace a los errores y a los agujeros de seguridad que se llegan a reportar dentro de la comunidad. De hecho, ahorita que, antes de que empezáramos la presentación, estaba revisando en Twitter y ya tenemos disponible al día de hoy la versión 5.5.19. Nosotros estamos basándonos en la 5.5, que es la versión de soporte extendido durante dos años. Ahora, este tema, directivas en Blake, dos cosas que encontrar aquí primero, directivas y luego el gestor de plantillas. Cuando estamos hablando de directivas, a un modo muy general, nos estamos haciendo referencia a un conjunto de indicaciones, señalamientos, políticas que se deben de cumplir y que si se cumplen, me van a generar un resultado esperado. Si no, pues obviamente no voy a obtener lo que estaba buscando que se lograra. Y Blake, que es el gestor de plantillas. Cuando me refiero a gestor de plantillas, recordemos que en los desarrollos web tradicionales se manejaban archivos con unión, por ejemplo, o .html o .php, pero en su más básico y estricto sentido. La mezcla, ya saben, de las etiquetas HTML con código PHP. Sin embargo, Blake viene a simplificar este proceso nuevamente porque me da una sintaxis más elegante, más precisa de qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora, cuando estoy mezclando aquí el tema de directivas en Blake, me refiero a lo siguiente. Similar a los componentes de Vue. Si ustedes son usuarios de Vue o de React o de Angular, saben que se pueden crear componentes que tengan un nombre de etiqueta en específico, aunque dentro del DOM propiamente no existan. Laravel me permite algo similar, que fue la explicación más cercana que pude encontrarle, trabajando dentro de mi archivo raíz que se llama el App Service Provider. Si se dan cuenta, estoy en el método put y mediante plate estoy indicando con una sentencia de verdadero o falso, si existe mi directiva alumno, que si existe me retorne un verdadero. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O cuál es el grado de utilidad que yo le vi? Sí, nuevamente estoy dentro del mismo proyecto y si se dan cuenta tengo una plantilla HTML muy básica, muy simple, pero después del body que abre, tengo una etiqueta alumno. Esa etiqueta alumno está aperturando y cerrando. Y si se dan cuenta, dentro tengo otra comparativa donde le digo que si está alumno, le imprima, estoy haciendo un poco de referencia, a que es parte del team de Software Guru. Y ahora, perdón, ahora aquí estoy mandando imprimir con la sintaxis de Blaze el valor del alumno. ¿Qué quiero decir o qué es lo que intenté hacer con este ejemplo? Que si dentro de la URL yo le estoy pasando un valor en formato de cadena de texto, lo interprete como el nombre del alumno. Entonces quiere decir que sí existe. Por eso estoy utilizando el método ICET. Cuando existe, yo lo mando a imprimir y sustituyo el menor que, el signo de pesos, PHP, eco, todo eso lo sustituyo únicamente por las llaves que he escuchado y me causa cierto interés el nombre que se le ha designado, las llaves de doble bigote, ¿no? O de bigote. Y dentro queda la variable alumno. Caso contrario, else, ¿qué esperas para unirte? Aquí estoy haciendo referencia ahí, que si por ejemplo, dentro de la URL no se le pasó el valor de alumno, es decir, simplemente la pura URL, pues entonces no reconoció ningún nombre. Y por eso me está dando esa indicación. Cuando cierro aquí, en alumno, estoy cerrando mi directiva. Estoy cerrando lo que le acabo de declarar a Blade en la diapositiva anterior, que si se dan cuenta, se llama alumno. Eso es lo que estoy cerrando. El grado de utilidad que yo le vi es que, por ejemplo, si estamos dentro de un desarrollo en el cual obviamente tengo acceso controlado de usuarios y tengo también roles de usuarios, puedo empezar a determinar a nivel de código qué tareas en específico tiene, más que declaraciones en HTML. Y no quiero decir que se sustituyan, pero a ti como backend te van a ayudar bastante para empezar a identificar y a delimitar bloques y segmentos de código. Ahora también se podrán dar cuenta, dentro del mismo tema que trato de explicarles, la sintaxis de Blade. A nivel raíz, la palabra sintaxis nos está diciendo que son un conjunto de reglas y expresiones para llevar a cabo la comunicación de una persona o de un ente hacia otro. En este caso, Blade me está ayudando a hacer presión de ir sin el uso de las llaves, por ejemplo, o sin el uso de los dos puntos, que en algunos casos se puede hacer. Simplemente me está diciendo que vaya precedido por un símbolo de arroba. Si se dan cuenta, también puedo sustituir todo lo de PHP, echo, por una sintaxis nada más de dobles llaves. Ahora, en ese detalle deben de prestar especial atención. Disculpen el sonido si lo llegan a percibir en el externo. Esta sintaxis se parece mucho a la sintaxis que me permite utilizar, por ejemplo, Angular, que me permite también utilizar Vue. Entonces me pudieran también preguntar, ¿y cómo trato ese aspecto? ¿Cómo lidio con el uso de Vue o de Angular adentro de mi desarrollo con Laravel? Si vas a utilizar la sintaxis de ellos para mandar imprimir valores al usuario, únicamente la precedes, la primer llave de apertura, la estoy señalando aquí, por un arroba, ¿sale? Para que no haya conflicto entre la sintaxis que te ofrece Blade y la sintaxis que te ofrece cualquiera de los otros frameworks. Esta es otra de las novedades que nos presentó Taylor al momento de hacer la presentación del proyecto en la pasada Lara, que es la reunión que tienen de manera anual en distintos puntos. En este caso estoy hablando de la que se desarrolló en Estados Unidos. El siguiente punto que les quiero mostrar dentro de esta misma diapositiva es que, por ejemplo, estoy mandando imprimir el valor de una URL que me va a mandar a un sitio web en una pestaña externa. Estoy diciendo ir a Blade, por cierto, pueden tomar nota de este detalle. Aquí está más detallada toda la documentación de cómo utilizar la sintaxis de Blade dentro de sus propios desarrollos, ¿sale? Y si se dan cuenta, lo estoy englobando dentro de las dobles llaves, o las llaves de bigote, que también he escuchado que les llaman. Mi siguiente punto a hablar con ustedes dice ruteo estático y ruteo dinámico. Recordemos que el ruteo no es otra cosa que las peticiones que por URL va a ser el usuario hacia algún punto en específico, ¿sale? O lo que también conocemos dentro del desarrollo de las API REST, como los endpoints, pudiera ser, por ejemplo, banca comercial.com.mx diagonal usuarios, ¿vale? Pero no todo necesita estar necesariamente vinculado a la base de datos. Hay veces que nada más le vas a querer mostrar al usuario un dato en específico que no va a cambiar con el paso del tiempo o que no es relevante, y por tanto no se está guardando en tu base de datos. Entonces vamos a hacer la distinción. Este ejemplo que les estoy mostrando aquí es una petición de tipo GET, donde le estoy diciendo que ingrese a la URL diagonal about, diagonal, y le estoy pasando como argumento el valor de alumno, ¿sale? Todo esto que estoy haciendo aquí es un ruteo dinámico porque le estoy pasando un valor en específico a la URL, ¿sale? Después le estoy indicando return view about, ¿qué le estoy diciendo aquí? Abre la plantilla o la página que tiene el nombre de about. Te vas a pasar los valores de alumno, ¿para qué? Para que los pueda imprimir, para que yo se los pueda mostrar al usuario. Esto es el ruteo dinámico porque igual que ahorita le puse alumno, igual puede ser el ID de un usuario, igual puede ser el ID, perdón, el nombre de acceso para ingresar a la plataforma. Entonces, se vuelve un poquito más extensa y vamos a tratar de ver todos los detalles que tiene. Después del about estoy colocando entre llaves simples el valor que yo le quiero pedir al usuario. En este caso, por comodidad de identificar que estoy haciendo, a qué me estoy refiriendo, le coloque alumno. Dentro de la función le estoy diciendo que alumno puede quedar como nulo y el signo de pesos que tengo aquí, me va a ayudar también a que el usuario no pasa este valor, no me marque error, simplemente me está indicando que no recibió el parámetro esperado, pero que puede continuar con la ejecución. El método with, que ven aquí abajo, me va a permitir vincular vista con valores que pase el usuario. De tal manera que la siguiente vez que yo abra la página about, voy a poderle imprimir al usuario el valor de alumno. Si el valor de alumno que le pase en la URL dice Alfredo, pues va a ser lo que le va a estar mostrando. Eso fue en cuanto al ruteo dinámico y en general era la forma en la que se manejaba, aunque tú solo le fueras a mostrar al usuario una página de carácter informativo que no iba a cambiar con el paso del tiempo. Pero la versión 5.5 nos está ofreciendo ahora una manera acortada de hacer invocación a vistas tácticas. Si se dan cuenta, aquí tengo nada más road view, dos parámetros. La URL, que es welcome, es decir, lo que el usuario va a escribir en el navegador al final, y después otra vez la palabra welcome. La segunda palabra welcome hace referencia al nombre de la vista que yo estoy tratando de invocar para que el usuario la vea. En este caso ya podemos empezar a hacer distinciones a nivel de código sobre cuáles son las vistas que van a requerir manipulación o interacción con una base de datos y cuáles son aquellas en las que, por ejemplo, solo le voy a indicar al usuario cuál es mi dirección como empresa, mis datos de contacto y nada más. Y para eso, tal vez no requiero ni siquiera manipular mi base de datos, no necesito interactuar con ella. Entonces puedo perfectamente utilizar el ruteo táctico. Si se dan cuenta también, no está invocando en específico ni a GET ni a POST, ya que no los necesita porque está destinada precisamente a lo que les acabo de mencionar. Lo siguiente, dice, ¿Quieres conocer todos los comandos que ofrece PHP Artisan? Como ya les mencionaba hace un ratito, Artisan va a ser la herramienta que a través de la consola, de la terminal o del CMD en Windows, como mejor lo sepan identificar, se me va a permitir mediante comandos ejecutar tareas para manipular el framework, como les decía hace un ratito, para crear modelos, migraciones, seeders, todo lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar, está justo aquí, y dice PHP Artisan Ser. Artisan me va a ofrecer en este momento el levantar un servidor ligero para poder arrancar mi proyecto de PHP, y como se dan cuenta, abajo me dice, el desarrollo del Laravel empezó en la URL local y en el puerto, 8000. ¿Vale? Si lo que estás haciendo es un demo rápido, un ejemplo que no va a tener complicación, perfectamente puedes hacer uso de este comando y evitarte el tener que configurar o manipular, no sé, tal vez un SHAMP en Windows, o un entorno profesional bien configurado en alguna distribución de Linux. Este es el segundo comando y era lo que les hablaba al inicio. Yo no quiero trabajar en mi desarrollo ni con Vue, ni con Angular, ni con React, no quiero ninguno. Entonces, yo nada más le voy a indicar PHP Artisan Preset None. Y con esto Laravel se olvida de tratar de manipular o hacer esto por nosotros, y te da la libertad. ¿Sabes qué? Tú tal a la librería o framework que tú más prefieras, con el que te sientas más cómodo o cómoda, y yo de eso no me voy a encargar. ¿Vale? De hecho, nos lo está diciendo en la leyenda de color verde, ¿no? El scaffolding para el frontend fue removido de manera exitosa. Entonces, nos damos cuenta que con este tipo de framework, vamos a tener mucha interacción a nivel de terminal, y la propia herramienta. Tal vez esto a muchos no les parezca nuevo, de hecho, porque Laravel está fuertemente inspirado en el framework Rubion Rails. ¿Vale? Entonces, es una manera de que te des cuenta cómo el desarrollo involucra a los lenguajes, y los lenguajes van a involucrar comunidades. Es súper interesante ver cómo Laravel le dio un empuje tremendo a PHP, y vinculó más a los sectores desarrolladores a lo largo del mundo. Aquí nos está ofreciendo las mejores bondades y las mejores características, y es claro, y debo ser honesto en decirlo, que nos ofrece Rubion Rails, ¿no? La idea de las migraciones, la idea de levantar un servidor así, y directamente están inspiradas en él. El último comando que les quiero mostrar en esta diapositiva, dice tal cual, phpartisan.rout, dos puntos, list. ¿Para qué me sirve o de qué va este comando, no? Lo que me va a mostrar son las URLs en específico que estoy trabajando. Me va a dar una idea de los endpoints, o los accesos que va a tener disponibles el usuario. Para este ejemplo, si se dan cuenta, tengo un about, que es uno que ya habían visto. Tengo un API user, que es una que viene por defecto. Y tengo un home. ¿Vale? Aquí tú te vas a poder dar cuenta qué URLs ya estás creando, y hasta el método. En este caso me está diciendo que las tres son de tipo get, ¿cierto? En la última columna, incluso nos dice que middle words están trabajando. Recordemos que Laravel trabaja como forma base el patrón MBC, pero no solo se limita a él. ¿Vale? Pudiéramos incluir dentro de esas tres capas, el uso de los middle words. Que son pequeñas fracciones o elementos de código que me van a resolver una duda o una necesidad en específico. Y que a su vez quedan disponibles para utilizarlos en el resto del desarrollo. Y aquí tenemos tres ejemplos claros de para qué me sirve ARTIC. Finalmente estamos llegando a lo que me causaba mucho interés en mostrarles, igual lo conocen, igual no. Adonis, el framework que está escrito enteramente en Javascript, inspirado fuertemente en Laravel, y a su vez, por obviedad, está inspirado en Ruby on Rails, y que trabaja bajo la plataforma Node.js. ¿Quién es este nuevo jugador, no? Esta es una impresión de pantalla de su sitio oficial. Tenemos dos versiones para poder encontrar. La que tenemos de carácter estable, que es la 3.3, si no me estoy equivocando. Y la de la altura de pantalla, que es la versión 4.0. Todavía no está liberada al 100%, pero hasta donde yo estuve revisando, haciendo ejemplos, haciendo unos tutoriales, que ahorita les comentaré dónde los pueden encontrar, ya está completamente funcional, para que lo puedas empezar a testear, empezar a probar. Y decidí incluirlo aquí, porque su propio desarrollador lo ha dicho, estoy fuertemente vinculado a la comunidad de PHP, a la comunidad de Laravel, y revisaba otras opciones, no me terminaban de aterrizar ninguna, y quería terminar mis desarrollos con la misma facilidad, con la que ya estaba acostumbrado en Laravel. Entonces, me di a la tarea de usar una mini leidita, y encontrar sus similitudes. Aquí tengo una tabla con las comparativas principales, ¿no? Tenemos a Laravel, con su motor de plantillas Blade, y a Adonis, que tiene a Edge, así se llama el motor de plantillas. Entonces, quedamos claros que si, por ejemplo, las plantillas de PHP dicen, no sé, nosotros.blade.php, en Adonis era nosotros.edge. Así de simple. La misma forma en que recorres un array de valores en Laravel, es con un for each, en Adonis la vas a recorrer con un each, nada más. Lo siguiente, el ORM que trabaja en Laravel Tiloquen, Adonis tiene a Lucy. Siguiente. ¿Qué gestores de bases de datos relacionales y no relacionales le permite manipular? En Laravel tenemos de manera oficial, dictado en su propio sitio web, SQLite, MySQL, PostgreSQL y SQL Server, ¿cierto? Aunque por ahí se han filtrado algunos drivers que ya también te permiten trabajar con MongoDB, pero de manera oficial en su sitio web, estos son los gestores que soportan. Por el otro lado, Adonis lo tenemos con acceso a SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MariaDB y Oracle. Ambos comparten sistemas de rutas muy similares. Ahorita trataré de mostrarles un pequeño ejemplo. Y a nivel de consola, Laravel tiene a PHP Artisan y Adonis tiene su Adonis CLI. ¿Vale? Estas son como que sus características, sus similitudes. Obviamente ustedes pueden ingresar a el GitHub de Adonis. Y para que lo encuentren de manera exacta, el sitio web oficial de esta versión 4 que les estoy comentando, es dev.adonis.com. ¿Vale? Ese es el sitio oficial. De todos modos, en la última diapositiva, ahorita les muestro estos datos de interés. Y si no, cuando me sigan en la cuenta de Twitter, también les puedo resolver dudas, aparte de las que ahorita se hayan generado. ¿Vale? ¿Vale? En la última diapositiva, dice que la documentación oficial de Adonis, miren, de hecho se me pasó un detalle, es dev.adonis.js.com. Voy a compartir dentro de dos días posterior a esta presentación, enlaces a ejemplos que estoy haciendo en forma de videotutoriales sobre el uso de Adonis. Puedo leer el artístico título que publiqué de Adonis, la URL, la documentación completa de Artisan, está en esta siguiente liga, y la de Blade en la última. No me estoy despidiendo todavía, permítanme mostrarles un ejemplo. Ya tenía aquí algo preparado. Entonces, imagínense que vamos a iniciar el desarrollo de un típico blog, ¿no? Entonces, si estuviéramos en Laravel, el comando simplificado te dice que es Laravel new blog, ¿cierto? Ese es el comando simple a través de la consola que podemos utilizar para poder generar el proyecto. En Adonis ocurre algo similar. Ya estoy en la ruta en específico, en mi escritorio, y la carpeta que originalmente llamé ese ejemplo. Y escribo Adonis new blog. Espero un poquito a que se vaya a ejecutar el comando. Si se dan cuenta, la similitud entre una y otra herramienta es tremendamente cercana. De hecho, me parece, aunque no estoy muy familiarizado con Ruby on Rails, el comando es casi idéntico, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que ya está empezando a trabajar? Porque me está lanzando la leyenda del framework propio, Adonis, y el comando. Adonis.